Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios de piedad Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios darnos paz Cordero de Dios darnos paz Cordero de Dios darnos paz Cordero de Dios darnos paz